oigan bien como creen que no vamos a la vida de rancho vean en mi rancho y a mi sagrada madre que este pescado grandote nos vamos a almorzar verdad más lo vamos a hacer en salsita roja como en mole digamos como en el molecito verdad así fue como se nos antojó hoy pero vea vamos a comer pescado mi mamá no tenía en el congelador y sacó y lo puso a descongelar y aquí hay otros aquí chiquitos en vea aquí hay chiquitos también entonces ya se hicieron muchos más pero bueno que rico el mejor restaurante la casa de mi mamá ese es el mejor restaurante la casa de mi mamá entonces porque porque me consiente porque me trata bien y porque sabe darme en el clavo sabe lo que le gusta saber lo que le gusta a su hija verdad que le gusta a tu hija a su hija le gusta comer pescado a su hija le gusta comer pescado y ella consiente a su hija como con el pescado salió una mojarrita escribió ya si escribió ya a no no escribió ese es campechana salió una mojarrita campechana ella sí sabe cómo consentir a la familia también cuando viene mi hermano también lo consiente a mi cuñada una mojarrita mi mamá tiene que ponerse con pescado caldos una mojarrita oye esa con pescado caldos este con pescado calditos un peye chandito caldos sí y le ha echado al agua y me le ha costado dije a no ser ni como los quedaron por esperar y los he Michael claro Pero sorpresa, ya se había parado mi mamá. Vamos a ir a cocinarlos.